Arranca Dímelo papi, que haces tu llamándome a mi Si ayer te vieron, enredado con una de mi Ya tengo un tigre, que me saque parecido y que eres De ti ya me olvidé, ya me olvidé A ti que te pasa pa, que estas llamando Sin mi la estas pasando bien, pero no tanto Y a tu falso amor no bajó, no por verano Ponte las llantas y arranca por carajo Arranca Yo se que estas llamando, porque quieres candy Yo no soy tu plan, besa, chichi maldi Yo tengo suplente, que me baja el panty Mi PSI, yo no tengo a ti Me puse rica, y a ti no te gusta Te como el cangrita, lo que paso, paso Fuerte encontrando, a una como yo Dejo verano pero este no A ti que te pasa pa, que estas llamando Sin mi la estas pasando bien, pero no tanto Y a tu falso amor no bajó, no por verano Ponte las llantas y arranca por carajo Muevelo, que muevemelo pero de una vez Dile que tu eres mi mujer Que aunque yo soy un infiel El que se va pa'l carajo Es el, yo se que te quilla y que te llena de odio Por eso que tu te vas con otro Cuando tu me dices que a el lo quieres Eso es porque yo ando con mujeres No ha de boca el que te sofoca Yo se que el como yo no te choca Te gusta tanto que te pone loca Bájale dos a la tosica celosa A ti que te pasa pa, que estas llamando Sin mi la estas pasando bien, pero no tanto Y a tu falso amor no bajó, no por verano Ponte las llantas y arranca por carajo Arranca Arranca